Gracias a todos por Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a este claustro del edificio de la realidad donde asistiremos entre el Iulio de Música dirigidos a la presentación impuesta del año de la proclamación y actividades que configuran la sexta temporada de la Asociación Cultural Amigos de la Música con su joven orquesta sinfónica al frente de un proyecto consolidado y siempre esperanzador. Un proyecto que se desarrolla bajo la certera y brillante creación artística de Juan Carlos Ocaña y la presidencia ilusionante de David Camero como han dado un comprometido equipo de trabajo alrededor de la música y sus manifestaciones. Todos ellos plenamente conscientes de la alta y hermosa labor que desempeñan en beneficio de los jóvenes que ingresan siendo niños en la Asociación creciendo y formándose como músicos y personas ensayo tras ensayo, concierto tras concierto acreditando el presidencia y el nombre de Amigos de la Música de Antecinas se ha ganado con el derecho propio y los espacios que el corazón ha reservado a la música y a su memoria. Y es que esta asociación que recientemente ha ingresado la Federación Andaluza de Orquestas Sinfónicas se ha logrado a base de talento, constancia y trabajo un encuentro importante en la cultura campo-gebrantareña participando e nutriendo la vida cultural de nuestra zona lo que no ha permanecido ajeno a los ojos de esta Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de las Ventinas que siempre comprece su apoyo y colaboración en la medida de lo posible en estos tiempos difíciles y con la que cuenta para los más importantes acontecimientos históricos, sociales y culturales de nuestra ciudad. Uno de estos ejemplos es el reformado y el celebrado concierto del Bicentenario en el conjunto arqueológico de las murales de Llegares conmemorando las dependencias del Bicentenario y de la Constitución de 1808. Aunque para la Conexuesta Sinfónica y sus integrantes el hecho cultural no acaba en actos solemnes sino que son capaces a la par de improvisar actuaciones entre la calle adaptarse en repertorio y temas a las estaciones y las fechas o de interpretar elaboradas conciertos alrededor de la Semana Santa, las bandidades, las obras cumbres de la música clásica, las bandas sonoras o las composiciones propias de su director musical. Y todo ello en un alarde de entusiasmo, compromiso y talento que nos lleva como padres, madres y familiares a ver muy bien, a descansar lo justo en los estudios y los escámenes que dicen para no ofertar a la formación docente de sus miembros, siempre un movimiento pentagrama-pentagrama y siempre evolucionando, viajando y aprendiendo, para formarse musicalmente y curtirse en los escenarios y lugares donde su interpretación musical arranca aplausos y su compromiso humano y social aportativo. Y todo eso veremos y sentiremos en esta mágica noche la proclive a las emociones en torno a la música, viendo pasar esa imaginaria película de la todavía poca, pero ya fructífera, vida de la Asociación Musical Amigos de la Música de las Tresías y de su joven orquesta sinfónica, que después nos deleitará con sus magníficas interpretaciones de Mozart, Beethoven y alguna que otra sorpresa fuera de tiempo, como complemento a la información detallada de la programación de actividades y conciertos previstas para esta sexta temporada y de las que tan orgullosos nos sentimos todos. Además, pues si fuera poco y defendiendo la progresión y constante evolución de esta joven orquesta, comparte y participa en esta presentación como invitado de honor del catedrático y director de la Orquesta de Coros de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Ángel del Balanzo, a quien le damos un cilindriente la dignidad a nuestra ciudad. Y con todas las partituras ordenadas, solo me queda ir a felicitar al presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Música por su labor interesante y tributar y cederle la palabra para que nos desgrane esta colaboración prevista. Estamos todos deseando conocer en detalle y darle enhorabuena a todos los músicos, a los padres, socios, impactantes, familiares y amigos que dan vida a este hermoso proyecto musical y humano que surgió hace seis años, desde la belleza de la música y su sentido, recobrando la esperanza y el futuro. Nada más y muchísimas gracias a todos por su presencia. Tiene la palabra Daniel Camilo, presidente de la Asociación Cultural. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aquí viene la que falta y aquí viene la que falta y aquí es fácil que damos la bienvenida a la fiesta simpónica a la música de la presencia. Aplausos. 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 Buenas noches, profesor, consejera de Cultura, buenas noches, maestros, 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 buenas noches, socios y amigos de la música, bienvenido a la orquesta. Gracias por al fin asistir en la emisión de la lecturada 2013-2014 de la Fiesta Simónica de la Graciela de los Profesos. Por ésta, son ya 7 y 2 años los que emprendemos de nuevo, si el discurso lleno de dirección, de ganas de trabajar y pecado de su frente en nuestra música, en la carta de cariño abierto. Año tras año, una clave. Un cariño que nos ha llenado desde el día, apuntados todos los creyentes a los que nos hemos enfrentado. Desde la primera entrada de aquella orquesta llamada hasta ésta, respeta de los proyectos que esperamos se ha desarrollado. Siete años han pasado ya, como he dicho, desde el cliente del corte. Juan Carlos Gana sembró la semilla de la música en forma de una pequeña orquesta de cámaras. La tierra donde sembró la semilla no es otro que los corazones de los niños y niñas, que componían esa orquesta y que hoy convertidos en jóvenes músicos, que empiezan a la danza culturales. Como por ejemplo, el proyecto de la mural de la plenia con el tejador y el laborator, que dimos en el pasado, el segundo de los lectores, en la que combinamos música y teatro en el marido comparable a las primeras escaleras. Como por ejemplo, el primer viaje en el unicomún cultural que hemos realizado porque es una castellana colombiana, que era el mejor, hoy invitado nuestro banca de palacio. Allí realizamos con los ciegos, una Zamora y otro Torno, convirtiéndonos en los mejores portugales y los que empiezan. Que no solo de la ciudad, pues paseamos con un bus con un bus con un bus con el nombre de la medicina y el campo dentro del barco. De esta forma, la tierra pudo ser conocida por algo más que por los problemas que parece muy bien. para asociar el núcleo de la paz en los que nos encontramos. En estos siete años, hemos pasado a ser cuarenta mejores músicos que tomamos la gente. Cuarenta músicos precedentes de la humana, no solo de las vecinas. Tuvieron por una inquietud, sin final de las diferencias. Pero que no se toquen aquí, en el mundo del mundo de todos, la capital de la romana, a las vecinas. A lo largo de todo este tiempo, no solo se ha dedicado ese mismo y esfuerzo de música, sino que también, hemos involucrado en ello una serie de valores fabios como la actitud. Como la sabiduridad, el compañerismo, la profesionalidad y, por lo tanto, a un bus con un bus con un bus. Es decir, que nos hemos creado una competencia toda la expectativa. Y prueba de ello, fue el primer campamento de competencia que regresamos con el curso pasado. Realmente, me siento curioso de todos vosotros. Os he visto que sé, en todos los aspectos, a mí y a mí. Soy la razón por la que el contexto me siente y por la que no me hemos creado. Uno de los objetivos que ha venido esta prensa del feminismo, ha sido la de impartir formación complementaria a los más jóvenes. Puesto que son los profesores de los museotorios, los encargados de esta tiempo, los estudios de la vida. Para profundizar en este método, este año, hemos preparado un curso productivo y estudiante, en el centro de esta y con él. Siendo el primer curso de este tipo, que sería la necesidad. Además, siendo finalmente el primer curso de la vida. Estamos estudiando los proyectos de ayuda para nuestros socios. Uno de ellos, consistirá en la vega de estudio, la vega de estudio, perdón, para mí. Y el otro, el mismo crédito, que sería el interés al ser concierto, para la reparación y mantenimiento del productor de nuestros socios. De esta forma, queremos facilitar la medida de las posibilidades de la virtud de la música, para todos aquellos que ha sido hecho. Sin que el dinero sirva como impedimento para regresar mucho tiempo. Nuestra orquesta ha estado vinculada desde el meso a la ciudad de Cresciras, participando en el evento más importante. Este año, como no puede ser de otra forma, volveremos a estar ahí. Al lado de la presidencia. Para participar en el acontecimiento más elevado de la ciudad de Cresciras, volveremos a participar en el programa de la Semana Santa. Al igual que en la inauguración del curso universitario de la UPA. Además, no podemos faltar a nuestra cita de liberar. Con nuestro concierto, soy alguien. Este año, a favor de la asociación de Alemán 98. Desgraciadamente, nos ayuda a cumplir tiempos difíciles, y dejo de desentendernos, de los más jorros favoritos que han dado, demostraríamos nuestra implicación para que la sociedad. Con un nuevo concierto, en la entrada, seamos bien. Este concierto, lo organizaremos en la Igreja del Pano, quedando todos los otros invitados. Y así, entre todos, lograr unas navidades un poco más felices de los que no han tenido la relación actualmente. Este año, formaremos parte de la Confederación de Jóvenes Pesas de la Policía, siendo, junto a las mujeres, las dos únicas puestas que no provienen aquí en la Cámara de la Policía. Para ello, contamos con el que nos llamamos el apoyo de nuestro ayuntamiento. Señor Alcarte, con la cabeza, a nuestra pasada del futuro de la Cámara de la Cámara. Y esperábamos que llegara a un punto alto en el evento, la sede de nuestra orquesta que tan pronto se consiga. Dicha sede, como usted sabe, es el último requisito que nos pide la Confederación de Jóvenes Pesas de la Policía, para formar parte de esta Federación. Ese módulo nos entregará, además, experiencia y convivencia con cuando encuentre el poder músico la posibilidad de crear eventos culturales aquí, en la Cámara de la Cámara. Con asistencia garantizada de personas provenientes de la Cámara de la Bola de la Cámara, y con antónicas reflexiones en la vida de nuestra ciudad. La Cámara de la Cámara se convertiría en un referente de la cultura en toda Cámara de la Cámara, Haciendo justicia el tema de las casillas digitales accesibles culturales. He hablado de nuestra historia y elaborado nuestro proyecto. Ahora quisiera dedicarle una palabra a Don Ángel de la Comunicidad. Don Ángel de la Comunicidad. Don Ángel de la Comunicidad. Vamos a los primeros de Madrid, que nos han dado en un momento dado por el escritor. Además, nos ha hecho nuestro maestro, Juan Carlos Bocaña, y un gran amigo de las asociaciones. Ha seguido nuestros pasos desde que comenzamos la literatura por el camino de la música. Ofreciéndolos un consejo por su apoyo y además valioso su amistad. Por todo esto, no he encontrado a nadie mejor que para iniciar otro de nuestros proyectos para estar en buena clase maestral. Este proyecto consiste en invitar a los directores de orquestas y a los profesores para que, un día al mes, compartan la clase maestral de nuestros pobres músicos, para enriquecerlos con esta experiencia. Para nosotros, pasos y compañeros de la República, que hubieron que el señor Ángel de la Comunicidad, haya tenido la manera de partir de la primera clase esta misma mañana. Maestro, solo puedo darle mi bendición hacia usted como profesor como profesor. No quisiera confirmar sin hacer una mención especial para nuestros socios. Vosotros, con vuestro gole, público y colaboración, sois el alimento donde sacamos fuerza para seguir adelante. Me honra el hecho de haber sido elegido como presidente, así como ver que en nuestra asociación crece el número de socios y de músicos calados. No podéis imaginar cómo importante soy para la asociación, para la ansiedad y para las músicas. Gracias por andar en este camino. No ha sido fuerte. Nuestra madura no ha estado caliente de dificultades de la gente, y verificablemente han creído en su profesor. Pero con vuestro gole, pero en vuestra constancia, ha dado fuerza a los jóvenes, a los colegios. Gracias por ver el video.